Música Son exactamente una de la tarde con 59 minutos A esto ahora iniciamos con la transmisión en vivo Ya detornando en el segundo día de bola De nuestro gran amigo Héctor Y Hilda Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Usted está en...! ¡Gracias! ¡Ahorita vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, muchísimas gracias amigos y amigas al parecer los novios vienen dirigiéndose al local San Francisco ¿No? Que está ubicada en la avenida Ejército ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. En esa mañana continúa la alegría el día de hoy ya casi llegando al local de evento San Francisco. Que no hay machacan a ese vecino Héctor que sigue la alegría segundo día. Felicidades. Aunque todo. Y estáM experto a ese vecino Nacion. Al fin de la espera de ahí. Y ya hay de bailar 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 Y ya hay de bailar